Con el objetivo de proveer un espacio de encuentro entre los estudiantes y egresados de la Universidad de Valparaíso y las empresas e instituciones de la región en las cuales podrían trabajar, se desarrolla la primera Fera Laboral UV. Distintas empresas y organismos estatales están presentes en la feria para ofrecer prácticas y cupos laborales. La inauguración contó con la presencia del rector de la UV, Aldo Valle, el director regional de Corfo, Fernando Vicencio y la Seremia del Trabajo, Karen Medina, además del presidente de la Junta Directiva de la UV, Gerardo Donoso. Esta oportunidad de encuentro entre lo que hace la universidad y el mundo laboral, el sector productivo, las actividades sociales, económicas, que están más allá del quehacer de la universidad, nos permite a nosotros como institución de educación superior, desde luego llevar a cabo nuestra misión propia y específica que es ser una institución de educación, pero de un modo más pertinente, más puesto al servicio de necesidades que tiene la región. Los jóvenes hoy en nuestra región, en nuestro país, siguen siendo el segmento con mayores dificultades para incorporarse al mundo del trabajo. Hoy día en la región la cesantía promedio está en un 6,5%, pero aumenta a más del doble en el caso de los jóvenes, en un 13,8%. Eso significa que sin lugar a dudas fortalecer este tipo de encuentros con nuestra presencia, pero además también con la generación de iniciativas que se tengan que potenciar hacia la empresa y hacia las universidades, a las casas de estudio en general, de manera de ir conjugando lo que es necesidad de desarrollo, de formación, con las oportunidades de trabajo, la oferta y la demanda, es una gran tarea que tenemos presente, una prioridad. Los expositores se manifestaron contentos de participar en esta iniciativa. La verdad es que nosotros queremos tener un poco de más contacto con ustedes como universidad y un contacto más cercano con los estudiantes, específicamente con quienes están buscando prácticas y con quienes están ya recién titulados o egresados. En este momento estamos buscando seis prácticas en diferentes áreas y además algunos cargos que requieren personas recién tituladas, que está abierto ese público. Bueno, nosotros estamos muy contentos de estar aquí hoy día en la primera feria laboral de la Universidad de Valparaíso. Hemos tenido contacto con la universidad durante los últimos años, desde que nosotros nos establecemos en Chile, en Viña del Mar, y estamos muy agradecidos de estar aquí hoy día para poder establecer una mejor relación con la universidad para recibir exalumnos y también estudiantes egresados de la universidad. Ofrecemos una variedad de servicios en las áreas de investigación de mercado, en servicios financieros y también en el área de análisis de datos. Entonces las carreras que necesitamos, estamos buscando normalmente son ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, estadística, matemática, relaciones internacionales. Como mencionó mi compañero Antoine, nosotros trabajamos en inglés, entonces para nosotros es un desafío encontrar este pool de los candidatos con inglés avanzado. Para nosotros es como Gobernación Provincial de Valparaíso, nos parece interesante poder participar de esta actividad que nos permite en el fondo generar un espacio de vinculación entre el mundo público y la universidad. Y especialmente nosotros tenemos una oferta que le estamos planteando a la gente que viene acá a la feria, que tiene que ver con espacios de práctica y también de prácticas profesionales y para realizar tesis a alumnos y estudiantes de la Universidad de Valparaíso, a las distintas áreas en las cuales nosotros trabajamos, en el área social, administración, extranjería y también en el tema de comunicaciones. Los egresados y titulados de la Universidad de Valparaíso, como también del CFT, de la UB, coincidieron en que la feria laboral es un espacio de gran utilidad. Me parece muy interesante, sobre todo para la gente que está titulándose o egresados, ya que abre un mundo de oportunidades en el cual los jóvenes podemos llegar y abarcar un mayor espacio en el mundo laboral, que es lo que queremos cuando queremos salir. La ansiedad de todo estudiante de querer salir y entrar y tener mucha hambre de esto, de poder producir y ser un elemento positivo para el país. Entonces lo encuentro muy novedoso, o sea, aparte de novedoso, muy eficiente. Me ha parecido muy bueno porque tiene varias stands y son varias empresas que ya están en el rubro de lo que se llama en la carrera y en lo que imparte la UB. La actividad tiene lugar este miércoles 18 y jueves 19, de 10 a 17 horas, en el frontis de la Facultad de Ingeniería, edificio Ex-Juque, General Cruz 222, Valparaíso. La feria laboral incluye conversatorios y conferencias sobre economía, sociedad, innovación y emprendimiento. La feria laboral incluye conversatorios y conferencias sobre economía,